Hoy por la mañana me desperté pensando en un tema que le quiero platicar esta tarde. No sé si usted esté de acuerdo o si piense lo mismo. Creo, pienso, que estamos viviendo en un entorno en el que exigimos lo mejor. Y nos quejamos casi de todo. Por ejemplo, si vamos al Seguro Social y no nos atienden o no nos dan los medicamentos, salimos prácticamente mentando madres. Si vamos al banco y no nos dan un buen servicio, nos quejamos. Si nos intrasiona la policía por no traer el cinturón o por usar el celular mientras manejamos, nos quejamos. Si se va la luz, por ejemplo, en la colonia, por X razón, nos quejamos. ¿Sabe qué impresión me da? ¿O qué es lo que pensaba? Que vivimos en un país donde solo parece que solo sabemos quejarnos. Y no está mal quejarse, no, no, no. Creo que es correcto exigir un mejor trato, pero también creo que nos hace falta saber agradecer. No me tome esto como una cátedra, no lo es. Es solo un comentario a título personal. Creo que nos haría mejores personas si así como nos quejamos, también agradecemos. Por ejemplo, ¿qué le parece si hoy le atendieron bien en el seguro social, o en la CFE, o en el banco, o en el super, o en la gasolinera, o en cualquier parte? Vamos a reconocer lo bien que hace el trabajo esa persona y felicitarlo. Seguramente usted me diría, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a felicitar si para eso le pagan? Si son mis impuestos, si es lo menos que espero. Yo le diría, todos somos seres humanos. Y a veces, a veces una palmadita en la espalda nos compromete, nos compromete más a cambiar y ser mejor personas que una queja. Vamos a ver, vamos a ver. Gracias por ver el video.